Con mucho más tenuitas para todos ustedes ¡Salud! ¡No me pierdas! Con mucho cariño y respeto ¡A ti! El mundo que me estás mirando ¡Salud! ¡No me pierdas! Es una canción ¡No me pierdas! Es una canción ¡No me pierdas! 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 ¿Para qué me haces ver? ¡No me pierdas! ¿Que lo ves? ¡Como te quiero! ¿Para qué? ¡Mi asistir! ¡No me pierdas! que más no creo, que si yo nunca, nunca había tomado mi dedo, que si yo nunca, nunca había tomado mi dedo, por este amor volveré a hacer llorar y recordar de mí, si sabes que me supié que yo no sé sufrir, que yo no sé sufrir, que yo no voy a embarcar, a no saber de mí, que se va a ir todo lo que yo he con él, y que hoy me emborraqué, por ti. ¡Para qué! ¡Y que viva la sonda! Que viva la sonda de 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 que me hacen llorar y te dudas de mí, si sabes tú viviré, que yo no sé sufrir, mi amigo quiere emborrachar, al no saber de ti, no sepan todos los que encontré, y hoy me emborraché, por un fin. Con mucho cariño, perfecto a la gran Juan Gabriel, que en paz descanse. Y vamos a seguir con muchas más temitas, para todos ustedes, con mucho cariño, celebrando un año más, un año más, ya nuestra querida Luciana Larcón, también un año más de su partida, que ya no está aquí presente con nosotros, pero sigue en nuestros corazones, así que vamos a seguir continuando. Con esta temita que dice así, un temita romanticón. ¡Todos los mandos arriba, chicas! ¡Chicas, un grito! ¡En dichas chicas! ¡Oh! ¡Extraño, explotar y no sé que hacen! ¡Pues si el filé literally no delega a mí, ¡Gükle君 y bienvenido al amanecer! ¡Ajá! Espero a otro día por vivir sin ti, El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta a ti. ¡¿Cómo?! ¡A ver ustedes! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡¿Cuál acá?! ¡Lo que se la saben! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡Vamos a ir! ¿Cuál sí sonido? ¡Es que era diferente cuando estabas en vivo ¡Alto! ¡A ver! ¡No hay nada! ¡Ay sí! ¡Qué bien! ¡Sufriendo en espera! ¡A ver todos! El frío de mi cuerpo pregunta por ti, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, mi amor, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido sería tan feliz. La gente pasa y pasa, se hace para ella, el vino de la vida me parece, era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido sería tan feliz. Porque el frío de mi cuerpo pregunta por ti, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido tan feliz. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido tan feliz. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido tan feliz. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está, si no te hubieras ido tan feliz. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, y yo tampoco tengo ganas de sentir, y eso es peor. No hay nada para vivir, que vivir sin ti, sufriendo en espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y yo no sé qué manera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé qué manera de verte llegar. a una gran mujer, una luchadora, la novia, la novia del fin. A ver, ustedes van a cantar conmigo, a ver. Sé que tú no puedes, aunque intente, olvidarte. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor y volví. Siento, yo cuando tengo ganas de sentir, y eso es peor. Cuando las extraímos, cuando las extraímos, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. La paz, la paz, la paz, el amor.